Y ahora que estamos en el último bloque de 678, y bueno, Martín Frasnera, ¿qué me cuenta? Bueno, yo creo que por supuesto hay un día que no lo vamos a olvidar más porque va a formar parte de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Los derechos humanos en Argentina son una política de Estado definitivamente, y así como las abuelas, todos le pedimos a nuestros hermanos que se acerquen a las abuelas, a Conadis que han visto el Zócalo, porque es una política de Estado que viene trabajando insistentemente sobre la sociedad, y muchas veces le pedimos a nuestros hermanos que se acerquen. Yo le voy a pedir por primera vez a quienes quizás nos están escuchando, pero por sobre todas las cosas quienes fueron los responsables, y quienes saben dónde están nuestros nietos, quienes saben dónde están nuestros desaparecidos, que tengan, al menos hoy, un poco de coraje, quizás, de dignidad, y que se atrevan a decir a dónde están así, podemos cerrar este círculo virtuoso que tiene la Argentina en Memoria Verde y Justicia. Pueden todavía tener y formar parte de este proceso virtuoso de la Argentina diciéndonos, pero deben tener el coraje para decirnos, porque será bien reconocido, ya hubo juicios, ya existió la verdad, sigue existiendo la construcción de la identidad, nos hace falta que nos digan a dónde están nuestros padres, dónde están los desaparecidos, y cada uno de nuestros hermanos, a ellos les pido, y se los pido como Secretario de Derechos Humanos, se los pido como Hijo Desaparecido, se los pido como Argentino, que nos digan por qué no vamos a poder cerrar un proceso de una Argentina con la necesidad que tenemos todos, incluso ellos mismos, porque este día nos tiene que servir para fortalecernos y para tener justamente el coraje, y pedirles a ellos que nos digan dónde están, y decirles a ellos que hoy es la oportunidad, porque esta Argentina le está dando la oportunidad también a ellos mismos. Gracias Martín Fernández por habernos acompañado, muchas gracias Victoria Montenegro, y nosotros nos vamos a ver el jueves a las 9 de la noche.